Amigos araucanos, soy Hernando Pozo Parales, su próximo gobernador. Este 27 de octubre, en su lugar de votación, le entregarán un tarjetón para la gobernación muy similar a este. Ustedes tendrán que marcar o deberán hacerlo de la siguiente manera. Sin salirse de la casilla, marcando una X, Partido Liberal, el hombre del sombrero. Los partidos políticos denunciaron ante el Comité de Seguimiento Electoral que aún se está permitiendo el paso de personas a través de embarcaciones por el río Arauca. En el Comité de Seguimiento Electoral Departamental ampliado con los partidos políticos, también se tocó el cierre de la frontera por el gobierno nacional. Los partidos políticos denunciaron que aún siguen pasando personas por el río Arauca. En términos generales, también se habló uno de los temas que fueron más comentados y cuestionados, tiene que ver con el cierre de la frontera que terminó el gobierno nacional. Y que ha habido quejas frente al paso que se está dando por parte todavía de personas de Venezuela hacia Colombia. Allí, pues, las autoridades, allí estaba el comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, el comandante de la Armada, el comandante de la Policía, de igual forma la directora regional de la Orinoquia de Migración Colombia. Y, pues, hicieron referencia a los planes que se han venido manejando para evitar, pues, en primera instancia, el paso de personas del vecino país por el único paso autorizado que es el puente internacional, pero, adicionalmente, las acciones que vienen realizando en la margen del río Arauca, a fin de evitar, pues, que ataraquen canoas con personas en esta margen del río y que, pues, estas personas ingresen a nuestro departamento. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, Carlos Eduardo Pinilla, aseguró que desde el sábado se instalará el puesto de mando unificado. Se ha venido ajustando. Se aclaró que a partir del día sábado, a las 8 de la mañana, se va a instalar el puesto de mando unificado, integrado por todas las entidades, que va a estar ubicado en el comando de policía, para hacer seguimiento permanente a cualquier denuncia, a cualquier situación que se presente. El funcionario sostuvo que el Consejo Departamental de Riesgo también instalará un centro de mando unificado. El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, de igual manera, va a instalar un puesto de mando unificado que va a funcionar en la sala de crisis de la defensa civil y allí, pues, se va a atender todo lo relacionado con temas de riesgos que se puedan presentar no solamente en el municipio de Arauca, sino en todo el departamento, teniendo en cuenta que ya se activó la alerta verde a nivel de todo el departamento, por parte del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo. Entonces, en este momento, cada uno de los municipios, a través de su Consejo Municipal, han establecido los planes de contingencia para atender estas elecciones. También se activó el plan de contingencia para las elecciones del domingo por parte de la empresa de energía de Arauca en el AR. En temas de servicios públicos, lo que tiene que ver con la energía, que es una de las preocupaciones que se ha tenido, en el AR también manifestó el plan de contingencia que tiene y además el municipio de Arauca, con presencia de un funcionario en este Consejo Departamental, indicó, pues, que en cada uno de los puestos de votación se va a tener unas plantas de emergencia. De igual forma, a los alcaldes en los diferentes municipios se les solicitó tener la contingencia de unas plantas de emergencia para poder atender cualquier situación que se presente. Por último, el jefe de la cartera política del departamento de Arauca dijo que también se declaró la alerta verde en el sector salud por las elecciones regionales.